El Hotel Manday se encuentra en Cabo Frío y cuenta con piscina al aire libre, spa y centro de bienestar. Además, hay conexión wifi y aparcamiento gratuitos. Las habitaciones presentan una decoración moderna y están equipadas con aire acondicionado y balcón. El establecimiento también alberga un restaurante que sirve platos variados. El Hotel Manday está ubicado en la playa de Forte, a 5,3 kilómetros de la playa de Perón y a 2,3 kilómetros de la isla del japonés. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.